Algunos las conocen como ballenas asesinas, otros como orcas. Gobiernan los mares, pero sabemos muy poco sobre ellas. Pero una mujer de Nueva Zelanda está develando el misterio que rebatirá muchas de nuestras más fuertes creencias. Las orcas de Nueva Zelanda son totalmente diferentes a las otras poblaciones de orcas en cualquier otra parte del mundo. Cazan diferente, comen diferentes presas. Son únicas. Hace poco, en los 70, los manuales del ejército de los Estados Unidos advertían que las orcas eran tan feroces que atacaban a los humanos a la primera oportunidad. Muy pocas veces alguien se ha atrevido a confrontar a las asesinas en su propio territorio. Y muy pocos se han acercado a ellas tanto así. Hortas. Asesinas o víctimas. Durante los últimos cinco años, Ingrid Beeser ha dedicado su vida al estudio de las ballenas asesinas. Su historia comienza en el norte subtropical de Nueva Zelanda, en las aguas protegidas del puerto de Wangare. Se conoce como un puerto de escala en invierno para las ballenas asesinas que viajan a lo largo de las costas de Nueva Zelanda. Pero incluso en el puerto confinado, es difícil encontrarlas. Aunque respiran aire como nosotros, las asesinas pasan el 90% de su tiempo en el agua. Y podrían estar a más de kilómetro y medio antes de que salgan de nuevo. Son tan evasivas, que no es sorprendente que hayan sido rara vez estudiadas en su ambiente natural. Ingrid está a punto de estudiar a las gigantes nómadas a lo largo de un año. ¡Hola! Ya vi que estás ahí abajo. ¡Hola! Ingrid está convencida de que las ballenas asesinas han sido prejuzgadas como saqueadoras negligentes. De hecho, ellas tienen más razones para temernos que nosotros a ellas. En el último siglo, se ha matado a miles para obtener los productos de ballena. Pero las orcas no son ballenas, son delfines. Y como sus primos más pequeños, los delfines comunes, tienen una estructura social compleja. Cooperan de manera similar y ambos son altamente inteligentes. Pero de todos los delfines, las orcas son por mucho las más grandes. Y definitivamente, son asesinas. Devoran a casi todos los animales considerables del mar, incluyendo a las grandes ballenas. Pero a pesar de su temible apetito, los ataques de orcas a humanos son extremadamente raros y enigmáticos. En 1984, el biólogo marino Todd Silvester estaba buceando cerca de Wangre. Y luego de reojo vi una enorme orca. Creo que debía medir unos seis metros y tal vez estaba siete metros y medio de mí. Luego cuando volteé, se acercó más y más. Llegó por atrás de mí. Luego lo siguiente que supe es que abrió la boca. Creo que tal vez abarcó mis pantorrillas, tobillos, ese tipo de cosas. Incluso hasta mis rodillas con la boca. Y podía ver claramente sus dientes. Estaban al final de mis rodillas. Eran muy grandes, muy blancos, muy brillantes. Claro, en ese punto era demasiado para mí. Estaba en el nivel más alto del pánico. La pateé y comencé a nadar hacia el fondo. Nadó tras de mí de nuevo. E hizo exactamente lo mismo. La volví a patear. Creo que eso pasó unas tres o cuatro veces. Llegué hasta el fondo y nunca más la volví a ver. Extraía grandes exhalaciones de aire. Es claro que la orca era curiosa y no quería hacerle daño. De hecho, no hay registros de que alguna orca se haya comido a un ser humano. Pero, ¿por qué nos tratan diferente a cualquier otra cosa en el mar? Es parte del enigma que alimenta la fascinación de Ingrid. Esta mañana, nuestra invitada especial es la investigadora de orcas, Ingrid Beeser. Ha estado investigando a las orcas por toda Nueva Zelanda en los últimos cinco años. En su búsqueda de respuestas, Ingrid se ha convertido en una embajadora no oficial de la especie. ¿Por qué estudiar a las orcas? Bueno, antes de que comenzara este proyecto de investigación, nadie en Nueva Zelanda se había interesado en las orcas y no teníamos idea de adónde iban, de qué se alimentaban, ni nada sobre ellas. Y son el máximo depredador en el ambiente marino. ¿Qué es lo que te hizo que te interesaras en las orcas, las ballenas asesinas? Desde que era niña he tenido una fascinación por el mar y particularmente por las orcas. Es algo que he querido hacer desde que recuerdo. ¿Nada que ver con la película? No, comenzó antes de Liberen a Willy. Bueno, Ingrid, sé que el público puede ayudar. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para ayudarte con tu investigación? Hemos establecido un número 800 gratuito y la gente me puede llamar allí. Y eso es una clave para mí porque eso me permite salir y fotografiar a los animales, estudiar su comportamiento y ver qué están haciendo. Y para poder encontrar dónde están, necesito que la gente me llame al teléfono gratuito. Tengo llamadas de toda Nueva Zelanda, de pescadores en Stewart Island hasta pescadores en North Cape, de gente en los puertos, gente que pasa el día en la playa. Bueno, ha sido muy bueno. Ingrid salió a descubrir cuántas son, a dónde van y qué tan seguido respiran. Y el primer paso era conocerlas individualmente. Destacar la forma de una mancha blanca en el ojo, las marcas de la cola o la curva de una aleta dorsal o identificar a los animales que forman un grupo de viaje o una manada. Esta es la manada alfa, con su macho Olaf y la vieja vaca A1 que tiene dañada la aleta. El imponente toro Spike con la aleta dorsal perfecta es de otra manada. Ingrid la llama la manada de Rocky. Rocky es un toro con una aleta más amplia. Lo llamó así por sus habilidades de caza cerca de las rocas y los arrecifes. Ambas manadas son parte de lo que ella llama el Clan del Norte, un grupo de 30 animales que se reúnen periódicamente en el puerto de Wangaray. Ha llegado a conocer a los animales individualmente gracias a cientos de encuentros espaciados y miles de fotos instantáneas. Algunos los conoce tan bien que reconoce su personalidad. Uno, a quien llamó Digit, lejos de ser temible, parece que busca constantemente tener contacto. Se llama Digit como un gorila que fue estudiado por una chica llamada Diane Fossey. Y Digit, el gorila, fue el primero que se acercó a tocar a un ser humano. Y la orca se llama Digit porque se acerca para tocarme. ¡Oye, Digit! ¿Dónde has estado? ¿Ven? Línea directa orca, habla Ingrid. ¡Oh, fantástico! ¿Por dónde? De acuerdo. ¿Cuántas tienen allí? Cada vez que suena el teléfono es como la primera vez. Me entran las prisas y es muy emocionante. Y nunca sé qué va a pasar. Nunca sé si voy a salir a conocer nuevos animales o a ver animales que conozco muy bien. Es como la lotería. Nunca sé qué esperar. Después de navegar dos horas, las tres manadas del norte aún siguen juntas. Se mueven lentamente y eso permite a Ingrid seguirlas durante varias horas. Parece que es la reunión de un clan grande. Entre ellas está A1, la vieja hembra con la aleta dañada de la manada alfa. Ventips, un gran toro de la manada beta. Las dos manadas tal vez están relacionadas. Los grandes toros como Rocky tal vez viajan solos a veces, pero generalmente se quedan con una manada. Las manadas son grupos familiares concentrados alrededor de una matriarca. Frecuentemente hay tres o cuatro generaciones juntas. Azotar la cola o saltar fuera del agua son partes clásicas del cortejo de la orca. Cuando se reúnen los clanes, las manadas nómadas tienen la oportunidad vital de cruzarse unas con otras, renovando así lazos familiares, los juegos y el compañerismo. Mientras las orcas se reagrupan para moverse, una se separa y va hacia el bote de Ingrid. Es Digit. Hola Digit, ¿cómo estás pequeña? Conozco a Digit desde hace cuatro años y siempre ha venido a interactuar conmigo. Creo que ya han sido más de una docena de veces. Siempre que Digit se acerca a mi bote, en verdad creo que está tratando de comunicarse conmigo en cierta manera. No sé cómo expresa una orca sus sentimientos hacia una persona, pero Digit tiene varias señales que usa conmigo. Entre las que están soltar burbujas a la superficie y también abrir y cerrar su boca. Y se estira al lado del bote y a veces incluso saca la cabeza del agua y abre y cierra la boca cerca de mi mano. Es una gran emoción cuando se acerca. Estos encuentros íntimos están redefiniendo nuestro entendimiento sobre la orca. Y le dan a Ingrid un motivo para continuar su existencia al azar. Intenta registrar el nacimiento de un animal a la libertad total del mar. Para perseguir a los nómadas del mar, Ingrid ha tenido que volverse nómada también. Mi vida es un caos absoluto de llamadas. Nunca sé a dónde iré después. Puedo terminar viajando a lo largo o incluso a lo ancho del país. Y hay innumerables frustraciones. Tormentas, demoras, fallas mecánicas, falsas alarmas. E incluso así a veces no encuentro a los animales. Pero debo aprovechar todas las oportunidades porque nunca sé cuándo voy a tener el encuentro de mi vida. Luego que pasan los meses de invierno, los reportes de orcas continúan. Muchos terminan en fracaso, pero generalmente hay alguna recompensa. En este caso, otro mamífero marino le hace compañía. Estos son delfines comunes que se encuentran en la mayoría de los océanos del mundo. Grandes bancos viven a lo largo de las costas cerca de Wangre. Como todos los delfines, son una presa popular para las orcas. Pero Ingrid descubrió que en el puerto de Wangre hay algo más preciado en el menú de la orca. Las rayas. Y la manada de Rocky las ve con particular aprecio. Creo que para las orcas, las rayas son como chocolates. Parece que van a cualquier extremo para conseguirlas. Les encantan las rayas. La orca trabaja como un equipo para atraparla. Pero la espina dorsal venenosa de la raya puede hacerles heridas graves o incluso dejar ciega a la orca. La discreción puede ser la mejor parte de un almuerzo rápido. Su éxito como depredadores puede derivarse de sus fuertes lazos familiares. Las técnicas de caza se pasan de generación en generación. Trabajan juntas como una manada de lobos. Esta vez el blanco es una raya águila. La orca intenta rodearla, aunque esta raya escapa. La persecución de hoy parece más un juego que una cacería seria. Las orcas tienen el tamaño de un pequeño camión y requieren un cuarto de tonelada de comida al día. Y cuando quieren alimentarse en serio, las cosas no son tan amables. Las primeras veces que vi a las orcas persiguiendo a las rayas, no estaba segura de lo que estaba viendo. Todo pasó tan rápido. Las orcas nadaban rápido a su alrededor. Las rayas se alechaban fuera del agua. Era algo desbordante. Y luego, entre más veía, me di cuenta de que estaba viendo algo increíble, emocionante, nuevo. Era el primer descubrimiento del mundo. Vea las marcas de los dientes aquí. Estas entran directamente a la cabeza. Es increíble. Y le falta toda esta ala. ¡Ay, mire esto! ¡Es increíble! Es como si le hubieran arrancado toda el ala. Al no tener dientes cortantes, la orca trabaja en equipo para desgarrar a su presa. Es curioso, pero generalmente parece que desechan deliberadamente el hígado de la raya. Ingrid cree que el hígado puede contener alguna amenaza escondida. Son los máximos depredadores marinos. Y cuando se considera que la orca está comiendo rayas, y las rayas comen pequeños bichos que vilen en el lodo, entonces, si todo esto se liga, las orcas están recibiendo directamente todos esos contaminantes. Y eso puede afectar a los bebés a través de la leche de su madre. Puede afectar a los ciclos de reproducción. Y esa es una verdadera preocupación para mí. Para criaturas tan grandes y temidas que pueden andar de un lado a otro sin temor en el mar, es irónico que su más grande peligro resida en los puertos tranquilos. La siguiente aparición parece reforzar la preocupación de Ingrid. Dos días después, las orcas se presentaron en otro puerto contaminado y muy frecuentado, que rodea la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland. De nuevo son los cinco miembros de la manada alfa con A1 y su constante compañero Olaf. La manada alfa ha viajado 320 kilómetros en solo tres días. Y la ciudad genera otra pieza vital de información. Ingrid investiga algunos videos de archivo que filmó el cineasta de Auckland, el doctor Simon Cotton. Filmamos esto en 1978. Esta manada ha estado bajo el puente del puerto y lo seguimos hasta la bahía Campbell. Creo que reconozco a una. Sí, definitivamente es ella. La llamo A1. Ella fue el primer animal que catalogué. Aquí va de nuevo. El video muestra que A1 ha estado visitando el puerto de Auckland por al menos 20 años. Y podría tener tres veces esa edad. El efecto de exponerse durante tanto tiempo a los contaminantes concentrados del puerto solo puede ser imaginado. Pero es un descubrimiento soberbio. La primavera sureña. Las apariciones de las orcas han disminuido. Después de semanas de inactividad, Ingrid tuvo un reporte de que las vieron fuera de la costa, cazando ballenas. Pero resultó ser otra falsa alarma. A veces me llaman para decirme que son orcas. Y resulta ser que no son orcas. Resultan ser ballenas Bright. Y cuando las ballenas Bright se están alimentando, generalmente se deslizan sobre los costados. Y la aleta de la cola sobresale y es increíblemente parecida a la aleta dorsal de la orca. Recibo reportes de orcas cazando ballenas Bright, pero en realidad son las colas de la ballena Bright que se persigue a sí misma. Es un error comprensible. Grupos de orcas han sido vistas matando ballenas cuatro veces más grandes que ellas. La ballena simplemente está persiguiendo arenques. Pero las orcas parecen haber desaparecido. Y basándose en las apariciones de años anteriores, Ingrid está a punto de hacer su más grande viaje. Espera establecer finalmente a dónde van algunas de sus manadas en el verano. Así que comienza un viaje de 960 kilómetros de Wangaraya, Kaikura, en la isla sur de Nueva Zelanda. Había personas que me decían que no había animales alrededor de Nueva Zelanda. Que no había orcas en las aguas de Nueva Zelanda. Había otras personas que me decían que había cientos, que eran feroces en todo el lugar. Pero nadie sabía si los animales que se veían en la isla norte iban a la isla sur o no. Ingrid sospecha que las orcas, como otros nómadas, visitan lugares particulares para alimentarse en intervalos regulares. Y que sus manadas del norte tenían una cita en el sur. Aunque el país parece pequeño, las islas estrechas de Nueva Zelanda miden casi 2.400 kilómetros de norte a sur. Lo que le da al país casi la misma longitud de costa que la de los Estados Unidos. Más allá de la escabrosa costa de Kaikura, hay una de las partes más ricas del mar en el mundo, que atrae a la vida marina desde muy lejos. El krill rojo o mónida es un eslabón importante de la cadena alimenticia marina. Está expandido en todos los océanos del sur, pero no hay tantos como aquí, donde las corrientes profundas antárticas chocan contra la costa. Pero los únicos delfines que se ven hoy no son orcas, sino sus primos más pequeños. De sólo un metro de largo, los delfines Héctor son los más pequeños en el océano y sólo se encuentran alrededor de Nueva Zelanda. Son delfines costeros y residen aquí. Prefieren las aguas sombrías a menos de dos kilómetros de la costa, porque eso les da abrigo de los depredadores, como las orcas. Están tan llenos de vida, siempre están moviéndose por todas partes. Es como si fueran un juguete impulsado por el viento. La vida juguetona en la costa de los Héctor contrasta con los desplazamientos de la orca en el océano. Pero luego Ingrid recibe la llamada que ha estado esperando. Un pescador ha visto orcas fuera de la costa. Con una asistente de investigación local comienza la cacería una vez más. ¿Lo viste? Sí, aquí lo tengo. Sí, aquí va, sube. De acuerdo. GPS 234411. Un macho adulto. Sube lentamente. Aquí viene. Gira frente al bote. ¿Está apagado? Sí. Genial. Es un amigo conocido del norte. Perfecto, mira eso. Sorprendente. Es el gran toro Bentiv. No hay forma de saber dónde ha estado en el intervalo de dos meses desde la última vez que lo vio. La ruta más corta que pudo haber tomado sería de al menos 1,120 kilómetros, pero pudo haber viajado miles. También está Ragged Top con su aleta truncada. Es la manada beta, la misma que encontró Ingrid antes de dejar Wangaray. Eso confirma todo lo que ella sospechaba. Es claro que las orcas son verdaderas nómadas y se mueven en grandes distancias. Cuando descubrí que era Prop, Riot Top y Ben Tip, sentí una gran emoción. Eran viejos amigos de la isla norte que estaban en la sur. ¿Lo conoces también? No, solo a Riot Top y al macho grande. Y han viajado todo ese camino. Me pregunto si me reconocen como yo los reconozco. El registro más reciente que tengo de Prop es de 1988. Y ya tenía cicatrices feas en la espalda después de chocar contra una hélice. Acércate un poco más, por favor. Acércate más. Tiene algo en la boca. Es muy bueno. Está bien. Sin motor, por favor. Justo allí, allí, allí está. Justo a la izquierda. Aquí viene, aquí viene. Ve que tiene en la boca. ¿Qué es, eh? Vamos, grandulón. ¿Qué es? Parece una raya. Aún la tiene. Está en la parte de atrás del bote. Aquí viene. Bien atrás del bote. Eso estuvo genial. Ve, chico, ve. Tiene una marca linda en la cola. ¿Ves la marca en la cola? Está bien. Aquí viene de nuevo. ¿Puedes verlo? Vamos, chico. Gran cola. Ay, no. Se me acabó la película. Ingrid cree que este puede ser uno de varios lugares de cacería que la orca visita en un circuito regular, abarcando varios miles de kilómetros. Y que cazan en estos lugares claves de manera sistemática. La costa intacta que se alarga hacia el sur le da una oportunidad de probar mejor esta teoría. ¿Hacia dónde vamos hoy, Ingrid? Seguimos a los animales en las cercanías entre 3 y 7 y medio kilómetros de la orilla. ¿Quieres seguirlos? Si trabajamos en una línea de 5 kilómetros hacia el sur siguiendo la costa, tal vez veamos las orcas. Sí, gracias, Chris. Nunca antes las he visto desde un avión, así que deseo hacerlo. Espero que tengamos suerte y las encontremos. Las orcas se mueven tan lejos y tan rápido que Ingrid rara vez tiene la oportunidad de registrar a los mismos animales en días consecutivos. La costa sur, inusualmente recta de Kaikoura, indica que no hay bahías o caletas donde puedan esconderse. ¿No has visto nada? Sí, mira eso. Justo allá. ¡Oh, qué bien! Se ve genial, Chris. Lo que haremos es que gradualmente descenderemos. ¿Sí? Daremos vuelta por la derecha. De acuerdo. Volaremos en círculos alrededor de ellos. De acuerdo, buen sitio. Es la manada beta que se aleja más al sur. Han avanzado 112 kilómetros desde Kaikoura durante la noche, pero Ingrid cree que regresarán. Cree que es una estrategia deliberada para dejar los campos de cacería hasta que las presas bajen la guardia. Estos son delfines doski. Una de las criaturas más acrobáticas del mar y frecuentemente las orcas se los comen. Se les encuentra en los océanos del sur y en verano grupos de 500 o más se alimentan a lo largo de la línea costera. Se mueven en masa, como un rebaño de animales que cruzan la sabana marina. Como las orcas, los doski abarcan grandes distancias. En esta época del año, los doski tienen a sus bebés y son muy tiernos. Están aprendiendo a nadar, sus mamás son muy protectoras y desde luego los bebés pequeños son muy vulnerables. Son un tentempié para las orcas, si quiere verlo así. Su corazonada fue real. Tres días después las asesinas regresan. Se acercan como leones al acecho. Se basan en el recato y la sorpresa. Pero luego los atacantes que se aproximan encuentran a un delfín extraviado. Y todo el ataque de repente es puesto en peligro. Un solo delfín puede fácilmente librarse de una orca y enviar una advertencia. Para que una orca tenga éxito necesita el elemento de sorpresa de su lado. Esta vez, no será. Las orcas no tienen oportunidades una vez que los doski han sido alertados. Para Ingrid, el encuentro aún tendrá sus recompensas. Parece confirmar que los movimientos de las orcas no son al azar, sino que siguen un circuito temporal alrededor de sitios ampliamente esparcidos donde la comida es abundante. ¿Lo ves? Tal vez esta es la única manera en la que pueden sobrevivir. Las orcas necesitan grandes cantidades de alimento, cerca del 5% de su propio peso, al día. Las orcas se mueven hacia el norte de nuevo. Ingrid espera que se muevan a otro lugar temporal frecuentado, las cercanías de Marlborough Song. He aquí el porqué. El área de los valles de ríos hundidos es un lugar frecuentado por los delfines nariz de botella. Ellos también son presas para las orcas. Se agrupan en manadas mucho más grandes, pero parece que se juntan alrededor de la matriarca de la misma manera. Hay una vieja hembra en los canales conocida como Maui. Es muy conocida por evitar la compañía de otros delfines. Pero Ingrid descubre que obviamente no evita por completo a los demás. Cuando llegué allí estaba muy emocionada. Vino directamente al bote y yo entré al agua. Ella se acercó y estaba muy interesada, pero sentía que ella estaba malhumorada. Parecía estar muy redonda. Tenía un abdomen muy, muy grande. Y tuve el presentimiento de que tal vez estaba embarazada. Y luego un par de semanas después, tuvo un pequeño bebé. Los bebés nariz de botella dependen de su madre durante los primeros dos o tres años. No solo por la leche, sino para aprender las habilidades esenciales de sobrevivencia. Para la orca es mucho más largo. Eso hace que el próximo encuentro de Ingrid sea más extraordinario. Una llamada la lleva 640 kilómetros más al sur en la rusticidad de Milford Sound. En uno de los tramos más ásperos de la costa de Nueva Zelanda, se ha visto lo que parece ser una joven orca solitaria. El último reporte de su paradero fue en Mar Abierto, a 24 kilómetros al sur de Milford Sound. ¿Ustedes llamaron sobre la orca? Sí. ¿Creen que siga allí? Bueno, allí estaba anoche. Estuvimos con ella durante media hora. Genial. ¿Qué estaba haciendo? Solo nadaba. Estaba nadando entre los crespones y eso. Han visto a la orca en el área durante seis días. Sola, lo que es muy peculiar. En cuanto vi a este pequeño bebé orca, me pregunté por qué estaría sola. Era tan pequeña y nadaba de manera en verdad extraña. Pasaba mucho tiempo en la superficie y nadaba muy despacio. Si está herida es probable que sea agresiva. Pero Ingrid decide que no tiene otra opción sino entrar al agua. Vino directamente hacia mí y pude ver de inmediato que tenía heridas del lado que parecían marcas de perforación y una gran cuchillada. Intenté pensar qué había causado esto y el pensamiento repugnante me taladraba la mente. Alguien le había disparado. No podía creerlo. Era tan pequeña. Obviamente debió haber estado con su madre. Tal vez su madre también había recibido un disparo. Un bebé de este tamaño debería normalmente estar amamantándose. No podría sobrevivir sola. Me pregunté si habría manera de poder ayudarla. Pensé que tal vez con una botella, pero nadie había hecho eso antes con una horca pequeña y salvaje. Así que pensé que sería buena idea darle pescado. Tal vez comería el pescado. Tal vez aprendería. Quería intentar hacer todo lo que pudiera. Cuando las orcas nacen, miden de 2.1 a 2.4 metros de largo y pesan unos 180 kilos. Esta pequeña tal vez ahora pesa menos que al momento de nacer. El tiempo se está agotando. Quedan dos días en que las condiciones climáticas permitirán otro intento de rescate. Ingrid solo espera que la orca siga ahí. Allí estaba. Estaba en el mismo lugar. No podía creerlo. Vino directamente hacia mí. Obviamente estaba deseando atención. Es imposible decir cuánto tiempo ha estado sin su madre. Muchos bebés se quedan con sus madres toda su vida. Esta pequeña no sobrevivirá sola. Si tiene cualquier oportunidad de sobrevivencia, Ingrid tiene que encontrar la manera de que coma pescado. Estaba muy interesada en lo que estaba haciendo. Pero todo lo que quería hacer era simplemente mantenerse en contacto. Me miraba directamente a los ojos. Le di un poco de pescado y no le interesó. Pero luego se acercó y tomó un poco y pensé, esto es genial, va a funcionar. Pero solo se lo llevó y jugó con él. Y mis esperanzas... Era trágico observarlo. La pequeña simplemente no sabe qué hacer con la comida. Lucha por arreglárselas con la mala nutrición y las heridas de bala. Parece que hay poca esperanza. Una y otra vez, Ingrid intenta animar a la pequeña. Pero el clima empeora. Ingrid ahora lucha por arreglárselas con ella misma. Con la tormenta avanzando, es una causa perdida. No había nada más que pudiera hacer. Tuve que abandonar a la horca bebé. Y nunca más la volvieron a ver. Pero el tiempo que pasó con la huérfana, Ingrid perdió el rastro de la manada beta. No tiene otra opción que regresar en un viaje de 1.600 kilómetros a Wangaray para comenzar de nuevo. El otoño trae un extraño intervalo en las apariciones de orcas. Parece que no hay ninguna en la costa y hay pocos registros en mar abierto. Ingrid decide nuevamente arriesgarse y va a un lugar que es conocido porque ahí van de cacería. Un pequeño grupo de islas a 24 kilómetros de la isla principal de Nueva Zelanda, conocido como Pornhals. Las islas están rodeadas por una reserva marina y las orcas son visitantes regulares. En esta época del año, sus arcos submarinos y sus túneles atraen a algunos visitantes especiales. Nadie sabe con seguridad qué atrae a las rayas a este remoto lugar. Tal vez se están reuniendo para el cortejo. Pero Ingrid espera que también atraigan al Clan del Norte, tentados por el proyecto de un verdadero festín de rayas. Pero hoy no hay señal de ellas. Las rayas tienen Pornhals para ellas solas. Muchas gracias. ¿Por qué las orcas han ignorado la tentación de la reunión de rayas? ¿Dónde más podrían estar? Una respuesta surge de una región inesperada. Ingrid recibe un mensaje de pescadores trabajando al límite de la plataforma continental, a 112 kilómetros al norte de Nueva Zelanda. Los grandes transatlánticos pescan meros de nariz azul de lugares de depósito, a 300 metros de profundidad. Unos minutos después de que comienzan a izar sus cañas, las orcas aparecen como de la nada. Aunque escuchó que las orcas comen peces en mar abierto, Ingrid nunca ha tenido la oportunidad de presenciarlo. Estos pescadores quieren alejar a las orcas de sus líneas de trabajo con carnada. Dicen que la orca siempre se presenta aquí en esta época del año. Se puede suponer que las atrae el mismo depósito de peces que atrae a la escuadra de pescadores. Ingrid esperaba alguna de sus manadas del norte conocidas, pero estos visitantes son extraños. Tal vez no son parte de la población costera, sino que son una manada de mar profundo. Ingrid necesita identificar a estos nuevos visitantes, y el mar es muy claro. Ofrece una rara oportunidad para tomar fotografías submarinas. Pero aparte de haber buceado con la huérfana, la única vez que Ingrid ha buceado con orcas ha sido en encuentros efímeros con algunos animales que conoce bien. Estos son completos extraños, tal vez con respuestas muy diferentes a los animales de la costa. E Ingrid no tiene idea de cómo van a responder a lo que tal vez vean como un reto o una amenaza. La reacción de estos animales fue de curiosidad. Estaban muy interesados, pero tal vez un poco precavidos. Tenían curiosidad por saber qué estábamos haciendo en el agua. Y luego se acercaron más y más. Una de ellas se acercó demasiado. Aquí estaba el máximo depredador del océano, que venía a echar un vistazo, ojo con ojo. No fue sino después que salí del agua que me di cuenta de lo que había hecho. Había estado buceando en medio de la nada, en un mar del que no conocía su profundidad, con animales que nunca habían visto a gente en el agua, y luego la adrenalina me invadió. ¡Fue increíble! El chico grande vino hacia mí. ¡Ay, pasó tan cerca! El descubrimiento de los lugares de alimentación en mar profundo es una nueva pieza al rompecabezas de las orcas. Y luego, en un frío día de invierno, llegó la culminación del trabajo de todo un año. De acuerdo, bajemos la velocidad un poco. Por favor. Algunos viejos amigos regresan a la costa. Es la manada beta, fácilmente identificada por Prob y Ben Tip. Finalmente regresaron de Kaikoura después de una ausencia de cinco meses. Cuando vi quiénes eran, fue como una recompensa increíble. Aquí estaban Prob y Ben Tip de regreso. Eran como la pieza que faltaba al rompecabezas. Queda claro que las orcas de Nueva Zelanda son todo menos caminantes sin rumbo. Los cinco años de trabajo de Ingrid muestran que hay pocos animales y que cazan por toda la isla norte y tal vez en todo el país. Recorren miles de kilómetros cada año. En el puerto de Wangarei, la reunión del Clan del Norte se completa con la llegada de las manadas Alfa y la de Rocky. Ingrid sabe que ahora forman una parte significativa de la población total de Nueva Zelanda. Hasta ahora he identificado por foto a 130 orcas alrededor de Nueva Zelanda. Sé que hay más allí, pero mis cálculos son de entre 200 y 300 animales en toda Nueva Zelanda. Es una población muy pequeña de depredadores clave en el ambiente marino. Con tan pocos animales, cada uno es preciado. Cada uno hace la diferencia. De hecho, las orcas tal vez no abundan en ninguna parte. Y según las investigaciones en el extranjero, sabemos que las orcas pueden vivir al menos 50 años con un ciclo similar de vida al de los humanos. Comienzan a reproducirse más o menos al mismo tiempo que nosotros y cada hembra puede tener solo cuatro o cinco crías en su vida. Su larga vida y sus hábitos alimenticios en los puertos contaminados hacen que la orca en todas partes sea vulnerable a nuestras actividades. Así que esta reunión del clan con sus oportunidades de socializar y aparearse hacen que tenga una nueva importancia. Pero este año tiene otra sorpresa más, rara y extraordinaria. Ingrid recibe una llamada ya entrada a la noche desde la playa a 16 kilómetros al sur de Wangray. Una orca está varada. Al principio, cuando vi la orca en la playa, mientras caminaba hacia ella, me pregunté si ese sería un animal que yo conocía. Y si era un animal que conocía, ¿dónde estaba su familia? ¿Por qué estaba en la playa? ¿Qué le había pasado? ¿Estaba herido? Y al acercarme me di cuenta de que era un animal que conocía, Ben. Y había estado observando a su familia un día antes en el puerto de Wangary. Estoy segura de que Ben había estado cazando a una raya. Y claro, las rayas van a cualquier extremo para escapar de las orcas. Tal vez la que él estaba cazando subió a la superficie y como Ben es un adolescente, la siguió. Y se vio atrapado. Pudo haber sido tan simple como eso. Durante toda la noche, el equipo de rescate se mantiene en vela, esperando la luz del día y el equipo que se requiere para ponerlo de nuevo a flote. Ben. ¿Tienes sed, amigo? ¿Quieres tomar algo? Ya se nos terminó el agua. Al llegar el día, la ayuda ya viene en camino. Y un miembro de la tribu Maori ofrece una bendición para que Ben regrese seguro al mar. Poco después del alba, recibí una llamada telefónica. Me dijeron que había orcas en el puerto de Wangari y de inmediato pensé que tal vez era el grupo de Ben. Tal vez eran Rocky y el resto de su familia, tal vez aún estaban en el área. Al fin, el arrastre para regresar al mar puede comenzar. Aunque Ben aún es inmaduro, tiene 4.5 metros de largo y pesa aproximadamente 2 toneladas y es una carga completa para la grúa. Pero es una emergencia. Ben ha estado fuera del agua durante 18 horas. Solo ha habido pocos intentos de regresar al mar a una horca y nadie sabe si los animales han sobrevivido. Finalmente, con la ayuda de flotadores diseñados especialmente para rescatar ballenas, Ben es puesto a flote a través del oleaje. Una vez que Ben se vio libre de los flotadores, giró de lado y me volteó a ver. Y ese fue el regalo más sorprendente que pudo haberme dado y luego se alejó nadando. Aunque ha estado despierta toda la noche, Ingrid se apresura para revisar su progreso. Llega a tiempo para ser testigo de un evento extraordinario. La reunión de las orcas. Ben está de vuelta en su manada y esta vez Ingrid no duda en unirse a la fiesta. No podía creerlo. Era Ben. Ben. Podía decir que era él por la piel rasgada en su costado. Y se acercaba cada vez más. Y luego se acercó todo el grupo. Pero siempre era Ben quien estaba más cerca. Sé que nunca olvidaré que Ben llegó a la playa. Pero me pregunto, ¿cómo se acordará él de eso? Ben podría vivir otros 60 años. Y me pregunto si eso le afectará en su manera de ver a la gente en el futuro. Una y otra vez, la manada responde a la presencia de Ingrid como en agradecimiento al papel que jugó en el rescate. Sabemos que las orcas son curiosas y adaptables. ¿Es posible que estos animales sean tan inteligentes que ya estén respondiendo al cambio de actitudes de los humanos respecto a ellos? En una sola generación hemos dejado de temerles para admirarlas y protegerlas. ¿Entre más aprendemos sobre las orcas, ellas aprenderán más de nosotros? Me vio perfectamente bien. Fue impresionante. Fue sorprendente. Poco después, las siete orcas de las manadas de Rocky y de Ben se fueron de nuevo. Van en camino a nuevos lugares, a nuevos encuentros. La odisea de Ingrid de un año ha terminado de manera espectacular. Pero el camino a su entendimiento acaba de comenzar. En los últimos diez años, hemos aprendido muchas cosas sobre las orcas y hemos hecho descubrimientos increíbles. Pero solo puedo imaginar qué traerán los próximos diez años. La odisea de Ingrid de un año ha terminado. La odisea de Ingrid de un año ha terminado.